¿Cuál es el paradigma? Creo que habrá sido, bueno, ayer, ¿no? La preselección para el Mundial. ¿Tú vosotros ya nos felices también en tu carrera? Sí, estoy muy contento, estoy en una fiesta, pero todavía la fiesta es el Mundial de Madrid, pero ahora que ya estoy. ¿Esta es la fiesta a tres? Sí. ¿Y tres con posibilidades de llegar a la fiesta mundialista? No, pero todavía hasta que llegue algo allí, digamos. ¿Qué tal la semana después del gol agónico de Contra Vélez, un fútbol importante, que además ya marcaste en la isla, ¿no? Contra Vélez, que te da bien el gol de Vélez. Estoy muy contento, porque el último gol del partido es que está muy importante. Estoy muy contento, porque estamos en el... fuera del que hicimos a favor hacer un partido. ¿Está mola? ¿La golpereta tiene que preguntarle a Rodri como a favor, o no? ¿La golpereta? Exacto, a celebrar el gol. A celebrar el gol. Porque cuando fui al gol, y este es el mundo que me hace que yo no sé qué estaría haciendo. ¿Cómo llegaste a esa posición, Ramón? Porque en principio, deberías haber hecho una razón, ¿no? Que estuviera ahí con Calamón. Se supone que llegaste con todo, ¿no? O tenías que estar ahí, ¿no? Para intentar recortar o lo que fuera. Porque él es el partido de la vida, entonces estoy comiendo todo para atrás, para arriba, y estoy ahí, que si él no conviene, me maté. ¿Cómo veis en el estuario el partido ahora de Granada? ¿Qué estáis hablando? ¿Cómo se presenta? Estamos hablando del partido de Granada, y creo que estamos ahí con todos y hacemos todo con fuerza. Es el partido más importante de Granada, ¿no? Es el partido que está muy importante para la ciudad, y te aseguro que vamos a ganar. En el partido de Granada, la que quería formar un superior, ¿no? Es el 3 a 0 en el partido de Granada, me imagino que no tiene nada que ver con la situación, por la importancia que tiene que ir encima a los dos partidos. Sí, el 2 a 0 en el partido que queda, es un muy importante partido, y tenemos que hacer todo para ganar, y que ganamos. ¿Os sentís más presionados en el habitual? ¿Mucha presión? ¿O es pena que os cumple a dudas? No hay presión, no hay presión, porque necesitamos a la escuela para los campos, y trabajamos esta mañana y mañana trabajamos a la vez para la gente que estamos ahí. ¿Esa no se verá si va a ir a la gente a la gente? Sí. Ojalá haya algún amigo. Seguro que van a ir a la gente. Vale, ¿Alguna cuestión más? Oye, gracias, Ramón.